Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva pizarra de Petro Express. ¿Por qué Express? Porque hoy evidentemente el fútbol nos convoca. Rafael Dudamel ha renunciado a la selección nacional, una noticia que ya se venía manejando desde hace varias semanas y que acá en el canal de YouTube les contamos ese quiebre en la relación entre Jesús Berardinelli, vicepresidente de la federación, y Rafael Dudamel, que provocó una relación muy tensa, muchos desencuentros, times y diretes que se fueron agudizando y acrecentando en las últimas semanas y que terminaron haciendo que Dudamel cediera en el pulso y obviamente la oferta del Atlético Mineiro del Brasileirao, que fue corroborada por varios medios locales y que también nosotros en su momento también pudimos, no oficializar, pero pudimos confirmar con varias fuentes. Se va a Dudamel a falta de tres meses para la eliminatoria, se va a Dudamel luego de haber dejado una muy buena impresión en el amistoso frente a Japón. Un partido donde el equipo realmente tuvo volumen de juego, creó situaciones de gol y finalmente se desprendió de esa rigidez táctica, ese 4-3-3 con tres volantes centrales, Moreno, Rincón, Herrera, o usted ponga los apellidos que desee, principalmente eran ellos que exhibió el equipo a lo largo de 2019, especialmente en Copa América. Hoy es un misterio, ¿quién va a llegar a dirigir la selección nacional? Se ha mencionado a César Farías, que la semana pasada partía con ventaja en esta carrera, se ha hablado en las últimas horas del hermano de César Farías, de Daniel Farías, ha salido a la palestra el nombre de Richard Páez, quien estuvo hace poco acá en Ruta de Unotinto con un mano a mano imperdible, que pudimos compartir con el doctor en Puerto Ordaz. Se ha hablado de Diego Maradona, de Jorge Luis Pinto, yo prefiero ser cauto, verlos todos desde la barrera, decirles que en este momento es una ensalada la federación, que a veces desde Sabana Grande divulgan nombres a la prensa para que uno pise el peine, ¿verdad? Y caiga en la trampa, yo prefiero no caer en la trampa, y si otro da la noticia, pues bienvenido. Preferimos ser cautos en este momento, en donde Venezuela necesita urgentemente un entrenador para encarrilar la preparación de cara a la eliminatoria. Surgen varias interrogantes, volverá Joseph Martínez a la Binotinto, que había manifestado en un comunicado que él se iba de la selección siempre y cuando Rafael Dudamel fuera el director técnico. ¿Qué va a pasar? ¿Será un técnico extranjero? ¿Será un técnico nacional? ¿Cuál será la planificación? ¿Quién manda en la federación? ¿Es Laureano González o hoy tiene más poder Jesús Berardinelli? En fin, para cerrar esta ruta a Binotinto Express, Rafael Dudamel, hoy finalmente concluyó el secreto a voces y la crónica de una despedida anunciada. Renuncia a la Binotinto después de un ciclo de casi cuatro años y parte a Brasil junto a Marcos Matías, junto a José o Joseph Cañas, el hijo de Alicañas, junto a Rodrigo Piñón y junto al coach Jeremías Álvarez, al Atlético Mineiro de Rómulo Otero. ¿Serán horas de mucho tráfico en Twitter? ¿Serán horas de muchos rumores? Yo quiero que ustedes en la caja de comentarios, pues escriban, ¿qué opinan de la salida de Dudamel? ¿Quién creen ustedes que debe llegar a dirigir la Binotinto? Y otra cosa, los que estén en Santiago les tengo un regalo, porque mis amigos de Pastas Neneta les ofrecerán un almuerzo para dos personas. Los que estén en Chile pongan, Petro, estoy en Chile y quiero optar, o simplemente estoy en Chile y ya automáticamente está participando por un almuerzo de mis grandes amigos y hermanos de Pastas Neneta. Aquí algunos días de vacaciones, ya regresando muy pronto a Buenos Aires. ¡Feliz año para todos! Gracias a las personas que asistieron a los cursos de radio en Caracas, en Puerto Ordaz, en Valencia, a la gente en Venezuela por su cariño, por sus manifestaciones de respaldo, de aprecio. Los valoro mucho, me viene con el corazón lleno y también quedamos llenos aquí en Pastas Neneta y esperemos que podamos llenar más adelante el formulario muy pronto de quién será el técnico de la Binotinto. Los quiero leer, quiero saber para ustedes quién debe tomar las riendas de un barco que quedó sin capitán a falta de tres meses para la eliminatoria. Un abrazo para todos, suscríbanse, ya estamos a nada de 20.000 suscriptores, ayúdenos a llegar a esa meta y este 2020 habrá un caudal muy grande de información, de viajes, de entrevistas, de análisis, de pizarras y de todo lo que ustedes están acostumbrados a ver acá en la pizarra y en nuestro canal. Juan Andara, Sara Cerfati, Marisa Méndez, Miguel Bastardo, todo el equipo, los colaboradores, los quiero, muchachos, gracias a ustedes por el respaldo. No está Rafael Dudamel, ¿quién tomará el mando? ¿Quién asumirá las riendas de la Binotinto? Se sabrá muy pronto. Chao. Móntate en la ruta Binotinto Ponte la camiseta Que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta Móntate en la ruta Binotinto Petrochelli, ruta Binotinto Cinco estrellas, ru ru ratra Móntate en la ruta Binotinto Aquí está Petro con la ruta Binotinto Síguelo a él